Hola, muy buenos días, bienvenidos a Gente con Voz, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de CNS Telebroproducciones, gracias a Dios por este nuevo día y esta nueva oportunidad de estar con todos ustedes. Vamos a comenzar, hoy tenemos como invitado a John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido de la U, también con el Coabal de Maíz y Colombia Renaciente. Bienvenido, John Jairo. Muy buenos días, Ugey, a usted, a su equipo de trabajo, a sus televidentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer primero una antesala porque mucha gente ya conoce a John Jairo, pero es bueno recordarle quién es John Jairo Gómez Aguirre, los televidentes. Pues soy un tullueño de 50 años de edad, casado hace 32 años, abogado de profesión, padre de familia de dos hermosos profesionales adultos y feliz, enamorado, enamorado de la actividad política. A mí, yo llevo muchos años en esta actividad y la disfruto, la respeto y la hago con suma, con sumo respeto, valga la redundancia por las comunidades y por la gente que me permite llegar a su casa y a su comuna, a su corregimiento, a su vereda. Soy un enamorado de lo que hago, mucha experiencia en lo público y lo digo con orgullo. Eso a algunos puede sonarles que es malo, a mí me parece que es buenísimo porque yo disfruto y yo hago con amor los cargos públicos. En tantos cargos públicos que Tulúan me ha permitido tener jamás. He estado frente a un organismo de control cuestionado porque he entendido que lo público es para servir y no para servirse. Esa es la clave de lo público y exhorto a las comunidades jóvenes a que se empoderen de lo público. Bueno, dentro de tantos años y tanta trayectoria en lo público, precisamente, don Javier Gómez, hablemos de algunas cosas, algunas obras, algunas gestiones que usted haya hecho en ese paso público por el municipio. Pues yo no soy hombre de recuentos y de creerme el prepotente que los puestos públicos nacen con uno. Uno es un ser humano que hace parte de un proceso evolutivo y uno vino a este mundo a dejar legados, no a acumular riquezas, ni a mostrar materiales. Yo creo que la diferencia de los seres humanos se nota en eso. Hay quienes nacen para acumular y entonces tienen hoteles en Santa Marta y cuentas en Panamá y se van a cambiar motos normales por Dukakis y por motos caras para chicanearle a todo el mundo. Ese es un ser humano diferente al que es John Jairo Gómez Aguirre. Yo soy un hombre tranquilo, a mí me gusta ser parte de los procesos, a mí me gusta tratar en los puestos públicos, en mi vida personal, de ser puente entre la gente y no muro que se para la gente. Entonces yo creo que yo no hablo mucho de lo material, yo hablo de que yo sé, estoy convencido y así le pido a Dios que cuando yo algún día me retire de lo público, porque así tiene que ser, todos somos, nadie es imprescindible, pues se deje un legado de buenos tratos, de sensatez, de responsabilidad, de respeto, de honradez, que la gente que llegue después de mí vea que lo público es para servir y no para enriquecerse dos o tres. No, y está muy bien, y de hecho los periodistas creo que la mayoría recordamos el buen trato de John Jairo cuando era secretario de gobierno, cuando nos atendía, siempre así con una sonrisa y con la recocha, ¿no? A bordo. Sí, sí. Pero la pregunta es porque, bueno, generalmente la gente quiere decir, bueno, y este que ha hecho por Tuluá, o los comentarios de otros sectores es, pero el que ha hecho por Tuluá, entonces más que todo la pregunta va dirigida hacia eso. A mí no me gusta contestarle a esas personas, yo me dedico a hablar con la gente, a contar los proyectos, yo me siento contento, yo me siento satisfecho, 100%, 1000% satisfecho con mi desempeño en los cargos públicos, yo fui concejal de Tuluá, orgullosamente, y hay quienes dicen que fui el mejor concejal de muchos años o del último año en Tuluá, yo no voy a decir por qué, porque lo dice la gente, pero yo de eso no me gusta hablar ni contestarles, yo hago mi campaña tranquilo hablando de lo que yo, en muchos años de experiencia y en esas tres campañas de la alcaldía, he podido recoger qué es lo que Tuluá requiere. Bueno, le hemos de servir, construir, avanzar, que son como los tres pilares de su campaña, hacia dónde los quiere dirigir y con esas propuestas concretas para Tuluá. Mire, yo digo que servir es la esencia del ser humano, quien no nació para servir, no sirve para vivir, dice San Francisco de Asís y nuestro Papa, y es cierto, yo digo que quien llega a los cargos públicos pensando que es un cuarto de hora para enriquecerse, no nació para servir y vio a los cargos públicos como una oportunidad de negocio y eso le hace daño a la humanidad y a la sociedad y no deja un buen legado, no va a dejar que los hijos y los nietos de esos corruptos se enorgullezcan de ellos, van a sentir vergüenza de lo que sus ascendientes hicieron, por más plata que les dejen. Entonces para mí servir es entender que lo público está al servicio de la gente, que es para servir, no para servirse los bolsillos, eso es servir, poner toda la energía, el calor humano, la potencialidad, la experiencia al servicio de la gente. En todos los actos del gobierno, en el trato con los medios, en el trato con los empresarios, en el trato con el comerciante, en el trato con el informal, los alcaldes del siglo XXI no son dictadores ni emperadores, los alcaldes del siglo XXI son articuladores de unas ciudades llenas de intereses y esa es mi filosofía, servir en todos los sectores. Y todos los que pretendan trabajar conmigo deben entender que la filosofía es servir, no acumular, no atesorar, no avasallar. Construir es que la gente, me da una construir con echar cemento encima del asfalto o viceversa, no, para mí construir es tejido social, es telaraña social, es qué hacemos con la gente, cómo vive la gente de la puerta para adentro de su casa, qué le afecta, qué debemos construir social y política y administrativamente para que la gente de la puerta hacia adentro sienta que tiene más fácil la carga, que por sí es difícil. Unas redes sociales humanas. Claro, entonces todo lo que es construir tejido social, mire, grave, anoche tres homicidios en Tuluá, gravísimo, tres familias llenas de luto, de dolor, de tristeza por temas delincuenciales, que lo más seguro, según las primeras notas que he visto, son temas de extorsión. Entonces, si usted no sirve en ello para construir tejido social para evitar que más personas sean víctimas y otras caigan en el mundo delincuencial como actores activos, pues no está construyendo nada. Lo primero es el ser humano, la persona, la sociedad no se compone de cemento y ladrillo, eso es lo normal, eso es fácil hacerlo. Lo complicado es construir tejido social. La humanidad, la sociedad se compone de seres humanos, de personas que vivimos en interacción, que nos enamoramos, que tenemos hijos, que luchamos por una familia, que nuestro proyecto de vida es ver nuestros hijos bien. Entonces, todo lo que sea a mejorar, de esa calidad de vida, construir calidad de vida, construir tejido social, construir calidad humana, para mí eso es construir, construir una sociedad, una sociedad que se base en sus buenas relaciones, en su respeto, en su convivencia, en el respetar el derecho del otro. Y ello no es fácil. Lo fácil es echar cemento, pues usted, si usted respetó eso de la ley, hace una licitación y se la gana el mejor, al mejor precio, y usted la adjudica. Si usted es irrespetuoso, llama al hijo, al papá, que la haga. Y se echa la plata en el bolsillo con su familia, y abre hoteles en otra parte, y va y abre cuenta en el exterior. Eso es irrespeto y eso no es difícil. Perdón, una pregunta ahí, doctor, pero digamos que eso no es lo que espera el ciudadano del común, que le eche cemento. No, y yo no creo, yo hablo mucho con la gente de Tuluá todo el tiempo, yo nunca he dejado de hacer campaña, hace cuatro años fui segundo, y yo lo hago con cariño, con amor, y la gente de Tuluá me habla de los problemas, del desempleo, del no apoyo al emprendimiento. O sea, que esa idea errada de que no, es que lo que la gente quiere es obras, no es tanto. Pues, es absolutamente errado, porque la gente dice, bueno, pues, ¿qué me gano con que me hagan un pavimento? Me sigo en el destrato si yo sigo en mi casa sin con qué llevar un plato de comida a mi mesa. Si no hay empleo, si no hay seguridad. Entonces, yo creo que la cosa tiene que ir de la mano. Y repito, hacer obras es lo más fácil del mundo. Pues, si usted tiene unos recursos que le han dejado en la alcaldía o en la gobernación, si usted tiene unos ciudadanos que son buenas pagas, como somos los trueños, buenas pagas de los impuestos, y llega la plata y siente una obra, pues, la ley dice cómo se hace. Haga una licitación, invite a los oferentes, escoja la mejor propuesta y haga la interventoría. Pero el problema es cuando se complican la vida tratando de que todo es ahorita, por sencilla que sea, se haga con la propia maquinaria, se haga con la propia familia. Entonces, excluye al resto de la gente, viola la norma, no se hace con buena calidad la obra, que no hay interventorías, y se permite esa desigualdad social que hoy afeita tanto a nuestro municipio. Ok. Y avanzar, ¿qué significa avanzar? Que en todo aquello, porque yo, como siempre le digo a la gente, todos los alcaldes que yo he conocido a lo largo de mi vida, algo han dejado por la ciudad. Y desde el 98, que hicimos el primer POT, porque la ley lo dispuso en ese año, la ley 388-97, se planearon unas líneas de para dónde iba la ciudad en el ordenamiento a largo plazo. Y eso no se puede echar para atrás. Desde el 98 soñamos con la transversal 12. Y empezó el alcalde, en el momento, a comprar terrenos, a hacer actos administrativos, a cometer servicios públicos, hasta que los alcaldes, el último alcalde, no este, sino el que está anteriormente, compró los terrenos y adecuó la vía para poder hacer un terminal. Porque si hay terminales es porque hay una vía, y si hay vía es porque hay alcantarillado, y si hay que tenerlo es porque hay un lote. Y esos lotes se compraron en el transcurso de estos 20 años. O sea, lo que yo amo avanzar es que el municipio tiene que seguir en la línea. Que en el 98, cuando hicimos el primer POT, le planteamos de desarrollo un horizonte de 23 años, que ha sido modificado, obviamente, por cosas normales. Pero el municipio debe avanzar en esa línea. No creerse uno tan prepotente, que es que con varita mágica las cosas se hacen. No, es un proceso de planeación. Eso es muy importante porque mucha gente piensa que solamente depende de cuatro años para hacer todo esto, cuando se ha venido desde atrás. O sea, no es cierto que atrás no se ha hecho nada, que hay para atrás. No, yo digo que todos los alcaldes, todos, unos más que otros. Unos en su estilo y otros en su estilo. Pero todos, todos los alcaldes que yo he conocido desde Gustavo Álvarez para acá, nos han vendido la idea de la ciudad que hoy tenemos. Y es un error, primero, darle un mensaje raro a los seres humanos, a las nuevas generaciones, de que es que dos otros son malos y el salvador es uno. Eso es un acto de ser un mal ser humano. Eso no le deja nada, ningún legado bueno a la ciudad. Pero también es un error engañar la gente creyendo que las cosas se hacen sin la debida planeación. Claro que hay unos irresponsables que las hacen así, por eso se les inunda una casa. Por eso hacen un puente e inundan 12 casas, porque las hacen sin responsabilidad y sin planeación. Por eso hacen puentes sin acceso a discapacitados, porque las hacen irresponsablemente. Pero los que nos gusta hacer las cosas con responsabilidad, no para llenarnos los bolsillos ni para que nos aplaudan, debemos reconocer que la ciudad debe avanzar ordenadamente. Y reconocerle a todos, alcaldes y funcionarios y concejales y los que han aportado, los gobernadores, que todos hemos hecho un esfuerzo y tenemos que seguirlo haciendo para avanzar. Bueno, explícanos una cosa a nosotros y a todos los televidentes. ¿Cómo es eso de la inversión social? Porque a veces se entiende la inversión social como que hay que hacer obras también para que la casa esté bonita y entonces se pueda trabajar en adelante. ¿Cómo la maneja usted, la inversión social? ¿O cómo la consigue usted? Pues yo, lo social es todo. Es porque la sociedad se compone de seres humanos. La sociedad que está en una ciudad llena de, digamos, de cerámica o yo no sé, y sin seres humanos. ¿Una casa? Una casa vacía. Sin gente. No, pues es ilógico. Primero el ser humano, la persona. ¿Quién vive ahí? ¿Quién se mueve allí? ¿Quién tiene dolores, amores, aciertos, desaciertos en una sociedad? Pues los seres humanos. Y eso es lo social. Lo social se compone de personitas. Y entonces ahí tenemos 30.000 adultos mayores que hoy dicen nos olvidaron. Ahí tenemos las escuelas y colegios llenas de consumo, venta y tráfico de sustancias alucinógenas porque no hay una política de control sobre el tema del consumo de droga en las escuelas y colegios. Y los pobres profesores quedan inermes frente a las pandillas que adentro los colegios venden. Son unas víctimas más. Entonces nos quedan temas como falta de apoyo al emprendimiento. Nadie apoya un emprendedor y entonces es víctima del gota a gota que lo coge y lo acosa todo el tiempo. Entonces lo social para mí es todo aquello que tiene que ver, repito, con la calidad de vida de los seres humanos. Y los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos familia y vivimos en hogares. ¿Qué es social? Una política de vivienda acertada. Hoy están en manos de la banca la política de vivienda. Y los pobres de Tuluá que no tienen bancarización, ahorro programado, caja de compensación, etcétera, etcétera, jamás puedan tener casa y el déficit de vivienda sigue aumentando. Todo eso es social, lo que tiene que ver con la calidad de vida del ser humano. Y son los temas que no se pueden abandonar porque, pues sí, vamos a ponerle cerámica, pues ya hicieron pavimento, le echaron encima asfalto, ahora hay que ponerle cerámica si quiere. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el ser humano? No era mejor dejar el pavimento como estaba, si estaba bien, y mejor invertir en las personas, en su empleo, en su seguridad, por Dios, ¿cómo es que haya tres homicidios en una noche? Y según móviles son extorsión. Y salen a decir con unas mentiras descaradas e irrespetuosas con la ciudad e irrespetuosas con las familias víctimas de la violencia. Este año ha sido muy terrible en homicidios. No, que nosotros acabamos con la violencia y con la extorsión. ¿Cuándo? Dios mío, no se ha trabajado en ello y en ello hay que seguir trabajando y no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo que hay que trabajar en esos temas. Así es. Bueno, ¿usted cree, Jonjairo Gómez Aguirre, que es el candidato de la gente, que es el candidato de la base de los pobres, como usted lo acaba de decir? Así es, indudablemente. ¿Por qué? Pues así lo siento. A la edad de uno, los hombres de ahí no nos mentimos, ni le echamos mentiras a los demás. Yo me siento feliz, me siento contento, yo disfruto ya las zonas rurales, cada ocho días me voy con mi esposa y con el equipo de trabajo, a hacer proyectos, a hablar con la gente, a tomar medidas, a mirar lo que tenemos que hacer en la zona rural. Y además hay unos amigos en la zona rural trabajando durísimo por su zona. Y en los barrios de Tuluá, ayer fue un día maravilloso, tuve 12 reuniones todas en los barrios del noroccidente. ¿Doce? Doce. O sea, que usted no duerme, usted está ahí. No, pero feliz, donde va uno la gente vea, doctor, mire esa cuadra ha llevado 25 años, hay barrios enteros, barrios enteros de Tuluá, de más de 25 años de fundados que no conocen una cuadra pavimentada. Y la gente, pues de pronto como se onubilan porque van por la calle Jarmiento y está el alfaltos y más cemento, pues se contentan. Pero a la ciudad hay mucho que hacerle. Y yo sí creo que mi corazón, mi sentimiento, lo que yo pienso es que yo sí represento a un sector de Tuluá que ha sido marginado. Por ejemplo, anoche hablábamos con un grupo de deportistas destacados de la ciudad, del tema de la ciudad de la deportiva de Occidente. Ellos me dicen, ¿cómo es posible, doctor Joaquín, usted que es criado en Farfán y en tantos años toda esta zona del noroccidente de Tuluá carezca de un escenario deportivo donde los niños puedan practicar sus deportes? Y estamos hablando de 70 barrios, de 120 mil habitantes. Entonces, no es que la ciudad esté dividida entre ricos y pobres, no, todos hacemos parte de la sociedad y es tan rico y ser rico no es malo, es bueno, es una bendición de Dios y él tiene recursos económicos. Pero sí es bueno que los sectores menos favorecidos tengan mayor impacto en la inversión y en los actos de gobierno. Bueno, precisamente tenemos televidentes que nos escriben a través del WhatsApp 301762. 0141 y a esta hora pues también nos siguen a través de Facebook Live, nuestra página CNS Tuluá Channel Plus. Hay un televidente que dice que cuál es la propuesta concreta en la parte social y pues eso va a un lado lo que voy a preguntar, ¿cómo es eso de calidad de vida? ¿Cómo traduce calidad de vida? Es que son muchos índices, no puede, sería ilógico, sería irresponsable una propuesta concreta. Es que lo social trasciende a adultos mayores, estamos hablando de 30.000 adultos mayores, minorías étnicas, accesibilidad a vivienda, accesibilidad a servicios públicos, accesibilidad a temas de emprendimiento. Lo social no es decir una sola estrategia, es un estilo de vida, una percepción de su corazón y de su mente, trabaja siempre en temas que afecten la calidad de vida del ser humano. No sé si me hago entender, invertir, priorizar al ser humano, porque cuando priorizó al ser humano, pues obviamente es la sociedad que se compone de seres humanos. Cuando usted abandona seis resguardos indígenas que hay en Tuluá y los ve pidiendo en la calle, cuando usted abandona las políticas de vivienda y tiene que permitir que gente se vaya a vivir a lotes sin acuertura y alcantarillado que todavía hay en Tuluá, esas casas. O sea, lo social no, el que me pregunte una estrategia en lo social es ilógico. Yo le digo a la gente, lea mi programa de gobierno que está en las redes sociales y ahí encuentran toda una batería de medidas que tienen que ver con los distintos temas que afeitan a un ser humano. Bueno, otra de las cosas que dice un televidente y que muchas personas dicen es, no, lo que pasa es que esa es una campaña dedicada a criticar. ¿Es crítica o se basa en propuestas? Yo no he criticado a nadie hoy, he dicho lo que yo siento y pienso y es lógico. Yo tengo que decir lo que a mí me parece que es que hay que avanzar, probablemente avanzar, pero yo lo que sí digo es, si usted no nació en este mundo para dejar un legado de honestidad, de transparencia, de respeto, de sensatez, usted no está haciendo bien su labor. Y yo pienso que para Jenny Ambuilas tenemos ya muchas. El caso de Jenny Ambuilas, que se refleja mucho en Tuluá, no es un buen ejemplo para la ciudadanía. No es un buen ejemplo que alguien que no hace parte de la administración en cuatro años se llene de lotes alrededor del municipio. Eso no es un buen ejemplo. Porque más que allá del acto delictivo que algún día la Fiscalía lo investigará, es el acto de agresión, el acto de humillación a una sociedad que esperaba algo diferente. Claro. Con respecto al tema del ambiente político, ¿cómo siente usted? ¿Cómo lo perciben las campañas? ¿Hay guerra sucia? ¿Hay ataques? ¿Hay respeto? ¿Cómo se está viviendo? No, no hay respeto jamás, ni hay garantías. Tenemos un alcalde haciendo campaña de frente. Es un descarado. El que diga, el alcalde que sea respetuoso, se hace a gobernar y espera que el pueblo decida. Y no sale de forma irrespetuosa, descarada e ilegal a hacer campaña de frente. Para mí es un irrespetuoso con la democracia, no conmigo. Yo soy un pobre ciudadano normal, con los otros candidatos, con la ciudadanía. ¿Se siente que no hay garantías? No hay, jamás. Lo he dicho. A la MOE se lo he escrito, al Consejo Nacional Electoral se lo he escrito. Un alcalde liderando una campaña públicamente en los taxis, el que diga, dos meses antes de la fecha de permitir la elección, ya estaban en esa campaña. Y atemorizando funcionarios, y chantajeando funcionarios, y echando funcionarios porque no le van a sus actos. Garantías no hay. Confío en la madurez del pueblo tulueño. Y el valor que tengan de no dejarse extorsionar su voto. Pero garantías no hay. Tenemos un descarado que está tratando de influir en las elecciones a costa de fuerza, de presión, con sus gabinetes, con todo el mundo en eso. En tulueño no hay garantías. Y así lo he hecho saber a la MOE y a las autoridades electorales. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía entonces, teniendo en cuenta que usted siente y dice que no hay garantías electorales? Pues ojalá el pueblo sea superior a estos sinvergüenzas. Que el pueblo sea superior y decida en francalip quién es su mejor candidato. Es lo único. Yo apelo a la buena fe y a la moral y a la madurez del pueblo tulueño. Porque si nos atenemos a la norma, mire, todo lo que ha denunciado el escritor Gustavo Álvaro de García Sábalo, sobre los malos manejos económicos, todo lo que la ciudad sabe, como tienen arrinconado el hospital Rubén Cruz Vélez, el hospital local. Y muchas cosas que no quiero hablar acá. Pero no hay garantías. Entonces, ¿qué digo yo? Pues lo único que yo apelo es a la sensatez, a la madurez y a la autonomía en el designio del pueblo tulueño. Pero que no hay garantías, no las hay. ¿Usted cree en las encuestas que están por ahí rondando? Hay varias, ¿no? Pues yo he visto muchas. Yo personalmente siempre hago encuestas serias. Y yo sé que las encuestas son un indicador. Y yo seguiré trabajando. Yo digo que a mí lo que yo hago lo disfruto. Yo disfruto ir a los barrios, hablar con la gente, sentarme con los empresarios, proponer cosas, escuchar ideas. Y yo digo que todos los días yo aprendo mucho y seguiré haciéndolo. Y si Dios me tiene para estar alcalde dentro de 60 o 70 días que van a las elecciones, perfecto. Lo haré con el amor y el sacrificio, el respeto, la sensatez y sobre todo el entregarle ese legado a la gente. Que cuando yo ya no esté porque mi periodo se venza y la democracia escoja otro, jamás estará John Jairo diciendo, vea, voten porque diga Gómez. Jamás, eso nunca lo espera un tulueño de mí. Si el tulueño me favorece con ser alcalde, gobernaré bien cuatro años. Y esperaré que la democracia elija otro y no estaré detrás. El que diga Gómez, el que diga Gómez. No, eso es un irrespeto con los otros candidatos, con la ciudad, con el sistema democrático. Eso le iba a preguntar, cuatro años. Ahora los alcaldes dicen que los cuatro años no alcanzan. ¿Usted cree en eso? Que se necesitan cuatro, ocho, doce años perpetuarse ahí en el poder para continuar con las obras. Hay gente tan vanidosa que cree que el mundo nace con ellos. Y eso ahí en el ser humano hay gente así, pues no podemos hacer nada. Pero yo creo que cuatro años es un tiempo prudencial para que un ser humano se dedique 20 o 22 horas diarias a gobernar una ciudad. Esto no es fácil. Y el que quiera meterse en esto tiene que ser como yo, consciente de que debe estar en un momento de su vida que se lo permita. Yo creo que alguien que no tenga el tiempo necesario no debe meterse en este tema. Uno es consciente y mi familia es consciente de que yo voy a estar 24 horas dedicado al tema a gobernar cuatro años. Y yo creo que son suficientes para uno dejar ese legado. Repito, el mundo nunca se va a haber terminado una ciudad. Yo conozco ciudades, gracias a Dios, he podido ir a ciudades muy antiguas del mundo. Las ciudades más antiguas del mundo uno ha ido, por ejemplo, Cusco, que tiene yo no sé cuántos años. Y esta ciudad que todo el día ya hacen cosas, hay que modificarle esto, nació un nuevo barrio, hágale esto, tal, que a ti no se dañó. Sí, la ciudad nunca se termina de... Nunca se termina de hacer. Entonces uno debe ser lo humildemente, lo suficientemente humilde para entender que yo cumplo mi ciclo. Y yo lo hago bien y dejo que la gente en su sabiduría escoja el otro. Bueno, temas concretos, vendedores, ambulantes, Bicentenario, Mercaplaza. Bien, yo digo que desde el 98 que se hizo el POT se habló de recuperar el centro, eso venimos trabajando. Luego en el 2004 se compró con la plata de Teletulua el terreno donde hoy está Bicentenario. Ese lote no lo compraron hace tres años, ese lote se compró en el 2004 cuando yo era vicepresidente del consejo. Y ahí está mi firma, así no les guste. Y lo compramos fue para eso, la primera con Checol. Ah, que luego hubo malos manejos y un gerente fue sancionado y bueno, se retrasó la obra. Luego un alcalde no le dio la prioridad que tenía que darle. Pero si se está el centro comercial ahí es porque había un lote que le costó a los tulueños. Eso no lo compramos con plata de nadie, eso es con plata de los tulueños. La plata de Teletulua se invirtió en eso. Y lo hicimos con mucha responsabilidad de llegar a un desinvergüenza, hacer solamente cosas y de esperar productividad. Claro, encontramos un terreno ahí, igual que compramos el terreno de la T12, todo lo que es el plan parcial 5. Eso se compró años anteriores, cuando yo también tenía la oportunidad de ser presidente del consejo. Entonces todas esas cosas se han ido haciendo. Hay que avanzar en ello, hay que avanzar. ¿Cómo se les puede mejorar la situación a los vendidores que viven quejándose de las faltas de ventas, de las faltas de estrategias publicitarias? Primero de la mano de ellos, no imponerles, sino que ellos sepan y entiendan que la reubicación era una obligación. Y que tienen que brindarnos las alternativas para con ellos progresar, que no hayan afectado su proyecto económico. Pero sobre todo cumplir la norma. La norma habla de reubicar y reubicar significa llevar en las mismas condiciones de un lugar a otro, a un comerciante informal o formalizarlo. Pero reubicar es llevar, no es venderle locales a las malas sin garantizarle su estabilidad económica. En ese orden de ideas yo con ellos me entenderé para optimizar sus condiciones y que continúen siendo comerciantes del Bicentenario. Tema homicidios, seguridad, microtráfico, extorsiones, ¿cómo lo va a afrontar John Jairo Buenas? Yo estuve tres años de secretario de gobierno, tres, no como dicen, aunque tres años estuve de secretario de gobierno y aprendí mucho, aprendí mucho en ese tema. Y lo primero que aprendí que todos los días, yo sé que cuando estemos en la alcaldía, dentro de unos pocos días que el pueblo me designe, voy a poder llevar adelante la estrategia de los CI, las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, que van de la mano del programa PESES, que es el programa de escuelas y colegios con entornos seguros. Son dos programas diseñados para combatir el tema de la inseguridad, dando resultados efectivos a mediano y largo plazo. Porque no se combate militarizando la ciudad como algunos creen. No, en tal barro hay problemas, meta una tanqueta al ejército, meta a 20 policías. No es tanto aumento de pie, pues. No, esa es una de muchas alternativas. El tema en el fondo es cómo yo logro eliminar, erradicar el accionar de jíbaros en los entornos de las escuelas y colegios. Cómo yo logro que esos delincuentes no me instrumentalicen mis niños en la escuela y el colegio. Cómo yo, como comandante de la policía en mi municipio, logro erradicar la actividad ilegal de esos delincuentes, encebándome los niños en el mundo del vicio y luego llevarlos a un mundo delincuencial. Esa es la meta a mediano plazo. Y cómo yo logro que los barrios que en Tuluán han sido macartizados y estigmatizados por el accionar de estas bandas no sigan siendo el caldo de cultivo para que unos cuantos bandidos alimenten sus ejércitos criminales y salgan a hacer daño en el resto del municipio. Eso llama a las zonas estratégicas de intervención integral. Son dos estrategias que van de la mano. Con el programa C4, que es el centro de comando y control, y otras. Pero repito, ningún problema tan grave como la violencia de Tuluán se combate con una estrategia. Deben ser varias estrategias donde todas las autoridades lideradas por el alcalde, tiene que ser el alcalde el que la lidere. Tiene que ser él como máxima autoridad de policía y si tiene miedo que no se postule. Porque se está enfrentando a temas muy delicados. Pero si tuviera miedo no estaría en esto. Yo sé que yo tengo la capacidad de articular con policía de infancia y adolescencia, con organismos judiciales, con ICBF, con defensores de menores, con comisarios de familia, con comunidad educativa, con todas estrategias que permitan salvar los niños y eliminar, erradicar, exterminar la presencia y consumo de drogas en escuelas y colegios. La generación de empleo. Que ya nos ha terminado tiempo con usted, doctor. Sí, esa es otra que no es una estrategia. Son muchas, son muchas. Y para mí lo principal es ponerme de acuerdo en estrategias que ya han funcionado en Colombia. Y que lastimosamente en Tuluá uno no las ve implementar, no se han implementado. Están tratando de ir ahí, de agache. El problema del desempleo es nacional. Mentira, los municipios tenemos mucho que hacer en el tema. Hay más ciudades importantes como la nuestra. Yo pienso que el emprendimiento es una de las estrategias y la más importante para empezar a atacar el desempleo. Es fomentar el emprendimiento. Y para ello lo primero que tengo que hacer es modificar en enero el Estatuto Tributario Municipal. Porque el Estatuto Tributario actual está ahorcando y llevando la quiebra al pequeño y mediano emprendedor. Una serie de batería de medidas que en mi plan de gobierno están explicadas. Invito a Tuluá a que los lea ahí en mi fanpage porque me alargaría mucho. Pero es modificarlo. Igual. Otro tema que preocupa mucho a los zuleños, muy concretamente, doctor John Jairo Gómez, la salud. Ese tema pasa por lo que a mí más me duele el alma. Y es la corrupción. Se robaron el hospital Rubén Cruz Vélez. Lo tienen arrinconado, lo tienen acorralado. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos de control. Y yo digo que sinvergüenza es todo aquel que se robe lo ajeno. Pero es más sinvergüenza el que se robe la plata de la salud de los pobres de una ciudad. Y ahí sí voy a volverme el primer empleado de la Fiscalía para demostrarle dónde es que se robaron la plata del hospital Rubén Cruz Vélez. Porque eso sí me enerva, eso me desespera a mí. Yo no justifico que nadie le robe un peso a nadie, menos a lo público. Pero que se roben la plata de la salud, que hagan las bellaquerías, los actos delictivos que en el hospital han hecho. Y que las denuncias están en la Fiscalía, porque hay varias. Lástima fue la lentitud de esos organismos. Pero lo primero para la salud es erradicar los actos de corrupción. Y lo segundo es eliminar esa rivalidad que trae una, como consecuencia, un muy mal servicio entre el hospital municipal y el departamental. En mi programa de gobierno está explicado cómo lo haremos. Claro que sí. La última pregunta por parte de un televidente es, en la parte del sector interreligioso, ¿qué propuestas tiene para mejorar espacios y unión entre los cedros? Dice. Hay un decreto y una aprobación en el municipio. Una aprobación en el municipio. Seguimos siendo discriminados por la Iglesia Católica Romana. Gracias. Atentamente, Padre Edgar, sacerdote anglicano. Yo pienso que la religión es tan personal y tan respetable de cada ser humano como cuando se enamora de su pareja. Cada quien profesa lo que su corazón internamente le llama. Hay unos católicos, unos protestantes, unos evangélicos, unos cristianos, unos musulmanes. Yo creo que eso es muy personal. La actividad del alcalde tiene que ser, vuelvo y digo, articular, respetar cada una de estas manifestaciones, sin discriminación alguna, sino con todos tener la capacidad de trabajar. Y si hay algo bonito que se hace en la vida, independientemente de la religión que profesas o la Iglesia en la que te congregas, es el trabajar por el alma, por el espíritu, por el buen comportamiento del ser humano. Yo tengo mucha fe que soy capaz, desde mi religión católica, respetar a las otras religiones, respetar las otras organizaciones y motivarlos a que dentro de su creencia, la que su alma le está vitaminando, hagan la labor de mejoramiento del ser humano que lo necesitamos. Doctor John Jairo Gómez, se nos termina el tiempo con usted, ya viene otro invitado, pero queremos agradecerle su tiempo. Igual lo esperamos más adelante, que vuelva a tener gente con vos por ahí en la recta final y que nos siga contando, porque son muchas cosas, obviamente, que en media hora no alcanzamos a evacuar. Finalmente, ¿por qué votar por John Jairo Gómez Aguirre? Primero, gracias por la invitación, primero. Segundo, yo invito a la gente a que revise la hoja de vida de los candidatos, a que revise las propuestas. ¿Dónde puede ver sus propuestas? ¿En qué parte? Hoy en día es muy fácil. Yo invito a la gente a que busque entre el cielo y el Facebook, no hay nada oculto. Busque ahí John Jairo Gómez Aguirre, la fanpage, ahí está mi programa de gobierno, no detallado exclusivamente, detallado pues minuciosamente. Si ve que la propuesta le parece que es ofertada para Tuluá, y mire mi hoja de vida, y si ve que mi forma de ser, mi personalidad, quien soy yo, le da garantías de ejecución de ese programa de gobierno, deme su voto. Que yo estoy enamorado de mi ciudad y vengo trabajando para dejar un buen legado en ella. Doctor, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, Ugey. Muchas gracias. Hola, es John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la extranjera de Tuluá, partido de la U, Joabal de Maíz y Colombia Renacente. Hacemos una pequeñísima pausa en Gente con Vos, ya regresamos.